Mi nombre es Antonio Vilches, tengo 33 años, soy percusionista, zapateador y músico. Cuando recibí la noticia de poder hacer este trabajo, lo primero que pasó por mi mente es, necesito que los estudiantes sientan por los poros de la piel y por el sonido la música afroperuana. Entonces he ideado por eso un bloque tradicional y un bloque más contemporáneo y que los chicos lo vean ahí, que lo vean y lo sientan. He tenido la oportunidad de enseñar aquí y creo que como profesor tengo la oportunidad en este café de compartir, compartir con los estudiantes, hablarles un poco de qué es la vida del artista y qué nos mueve a hacer lo que hacemos. Y creo que generar este espacio y que esté tan cerca los estudiantes, yo hubiera querido que pase esto cuando estudiaba. Creo que el Café de Viernes es una gran iniciativa de la Escuela de Música, que vengan mucho más artistas a compartir con los estudiantes. Yo le deseo la mejor de los éxitos al Café de Viernes y que siga difundiendo la música peruana e internacional. ¡Gracias!